Llamao Llamae Llamao Llamao Llamae Llamao Llamae Llamao Llamae Llamao Llamae 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 El negro canta, se acuma y se va El negro canta, se acuma y se va El negro canta, se acuma y se va Con su sombrero y la vela va a bailar Con su sombrero y la vela va a gozar ¡Vamos en ese bajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!